Quítan los tragos que brinden por mí, recuerdo que sí, como el ano, pilar o tristeza, yo lo sufro, no tengo pa' irme, y nadie se acude por verme así, yo quiero una piel estrella, que estoy en el habando, que estoy en el norte, no quiero verores, que siempre me recuerdo, que están en la botella, que siempre me desmarre, como cuando está, yo quiero mirarlo, 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 que siga iniciando ese año el último tramo, que estoy en el habando, Martín, me inviero, que quiero marcharme, me tendré, soy feliz, recuerdo que sí. Quítan los tragos que brinden por mí, recuerdo que sí, como el ano, pilar o tristeza, yo lo sufro, no tengo pa' irme, y nadie se acude por verme así, yo quiero una fiesta. Quítan los tragos que brinden por mí, no tengo pa' irme, y nadie se acude por verme así, yo quiero una fiesta. Quítan los tragos que brinden por mí, no tengo pa' irme, y nadie se acude por verme así, yo quiero una fiesta. Quítan los tragos que brinden por mí, no tengo pa' irme, y nadie se acude por verme así, yo quiero una fiesta. Quítan los tragos que brinden por mí, no tengo pa' irme, y nadie se acude por verme así, yo quiero una fiesta. Quítan los tragos que brinden por mí, no tengo pa' irme, y nadie se acude por verme así, yo quiero una fiesta. Quítan los tragos que brinden por mí, no tengo pa' irme, y nadie se acude por verme así, yo quiero una fiesta. Quítan los tragos que brinden por mí, no tengo pa' irme, y nadie se acude por verme así, yo quiero una fiesta. Quítan los tragos que brinden por mí, no tengo pa' irme, y nadie se acude por verme así, yo quiero una fiesta. Quítan los tragos que brinden por mí, no tengo pa' irme, y nadie se acude por verme así, yo quiero una fiesta. Quítan los tragos que brinden por mí, no tengo pa' irme, y nadie se acude por verme así, yo quiero una fiesta. Como mi corazón ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, olé, olé! ¡Vamos, ame todavía! Estás para ganar todos de la cabeza Haciendo descontrol Solo te pido, América Que ya salgas campeón ¡Es el día que me muera!